Baloncesto luto por la muerte de Juan Martín Caño, el presidente de la Federación Madrileña y ex vicepresidente de la Española Atenía, 77 años, el baloncesto español está de luto. Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, FBM, y ex vicepresidente primero de la Federación Española, FEB, falleció la noche del domingo a los 77 años de edad en la capital de España. Martín Caño fue también presidente interino de la Federación Española como sustituto de José Luis Saez y jefe de equipo de la selección absoluta entre 2012 y 2016. El actual presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, al igual que el seleccionador nacional, Sergio Escariolo, quisieron transmitir sus condolencias por la muerte de Martín Caño. El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, quiere transmitir el pésame de todo el baloncesto español por su felicimiento y el cariño a su familia de la Federación Española, donde ejerció como vicepresidente y jefe de equipo de la mujer, Margarita Ibáñez, pero continuaba trabajando al frente del organismo al que ha estado unido desde hace tres décadas, ya que en 1988 fue elegido vicepresidente de la FBM, como jefe de expedición de la selección masculina. Martín Caño participó en muchos de sus recientes éxitos, un mundial, 2006, tres Eurobaskets, 2009, 2011 y 2015, dos platas olímpicas, 2008 y 2012, dos platas continentales, 2003 y 2007, y un bronce, 2013, descansa en paz. Hemos compartido tantos momentos bonitos en la selección, y en muchas ocasión tu ayuda ha sido muy importante, mi más sincero pésame a la familia, Sergio Escariolo, arroba Sergio Escariolo, 13 de agosto de 2018.